Desde allí arriba bien se ve Que la Tierra una burbuja es Un planeta azul y sin iguales Agua es En el lago y en el canal En los charcos y en el manantial En arroyos como en arrozales Agua es Agua es Nubecita blanca, nubarón Chubasquito, nieve, chaparrón Todo lo que al cielo se le antoje Agua es Perras de rocío en el jardín Rosa, lila, menta o jazmín Del árbol llorón al alto roble Agua es Agua es Agua es Agua es Somos gotas en el mar Agua o un buey Agua es Agua es La frente se llena de sudor La sangre pasa por el corazón La sangre pasa por el corazón Ven y va otra vez Agua es 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 Somos gotas en el mar Tú también Olas que vienen y van Otra vez Agua es 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 Un bebé se pone a llorar Quiere el calorcito de mamá Agua es Agua es es, agua es.